Hola, ¿está bien? Hola, ¿está bien? Sí, ¿está bien? Me acordé que ya trae el paso, pero hasta ahí... Hay uno que es con bordona, hay otro que es con cuerda... Sí, mira, el que es con bordona y el que es con cuerda... El que es con cuerda... Uno, dos y tres... Este juego comienza otra vez... Sin querer estamos nuevamente aquí... Un par de seres que... Quieren encontrarse... Pero su entorno no permite la fusión... Un par de seres que... Quieren encontrarse... Pero su entorno no permite la fusión... Rescátame... Llévame... contigo... Atrápame... Con tus... Besos... Uno, dos y tres... Este juego comienza otra vez... Sin querer estamos nuevamente aquí... Rescátame... Rescátame... Yeah... Con tus besos, rescátame, llévame contigo, atrápame, con tus besos. Con tus besos, rescátame, llévame contigo, atrápame, con tus besos.